Hola que tal muchachos del YouTube Esta es la segunda parte del video anterior Así es que aquí continuamos Pero antes de que se me olvide Quiero decirles Que vamos a estar en Texas En Texas en mayo 17 Celebrando el quinto aniversario Del DJ Joggy Entertainment Así es que pasen la voz Después Despuesito vamos a estar Pasando un video acerca Pues dando todos los detalles De como va a estar la cosa En mayo 17 Pues ya lo tenemos a la vuelta de esquina Febrero ya nos lo cuenten Marzo, abril y mayo Así es que para que empiecen a pasar la voz Se va a dar el susto el novio 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 Pongan atención muchachos La gran diferencia del audio De sala Sala es donde está bailando la gente La gente que nos escucha Toda esa parte El audio de enfrente Lo que se escucha enfrente Pongan atención lo que se escucha Atrás de las bocinas que es el monitoreo La gran diferencia Que hay entre los dos sonidos Acuérdense que yo en mi cámara Ya siempre traigo micrófono Es un micrófono Rode Ya lo conocen Entonces se ha tratado de Mejorar mis videos para que ustedes Cuando se pongan los audífonos Pues les llegue un poquito mejor el audio Chequenlo, chequen la gran diferencia Yo se que hay mucha gente que critica a veces El estilo de música Que a la gente le gusta Pero en gusto se rompen géneros Cada quien contrata el grupo Que quiere para su fiesta Y uno trata de hacer Lo mejor que puede Hacer la mejor mezcla En cada instrumento Para los grupos Entonces chequen esa parte Que no es fácil Pero hay una gran diferencia Entre atrás y adelante Chequenlo 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 Yo no soy de la suave, no puedo jugar y música sin bailar Porque es una razón, ahora es este rico canciono que incita a bailar Y digo, ah, y digo, eh, eh, no estoy sintiéndolo también Y digo, ah, y digo, eh, eh, no estoy sintiéndolo también Y digo, ah, y digo, eh, eh, no estoy sintiéndolo también Y digo, ah, y digo, eh, eh, no estoy sintiéndolo también ¡Vamos! ¡Bailamos! Vean la cantidad de gente, muchachos, que había en la fiesta Había muchas personas sentadas y muchas bailando, gracias a Dios, eso es lo más importante Yo no pude poner toda la iluminación que quería Alrededor del salón, porque estaban las mesas Algunas, ah, luces que puse, la gente las movió abajo de las mesas Abajo de las mesas no, no luce nada Entonces nada más dejé tres Donde pude, en tres pilares, como pueden ver de algún lado del salón Lado derecho y lado izquierdo Los del fondo no pude definitivamente Porque estaba, ah, estaba llena Hubo muchos invitados Y eso es bueno, pero no pasa nada A la demás iluminación Pues la dejamos enfrente como debe de ser Y hicimos lo que pudimos Lo que pudimos, chequenlo Para toda la gente norteñola que gusta la música clásica Bueno, de esta forma, damos inicio Pero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.